Hola inversores, bienvenidos nuevamente a Cap Investing y este es el análisis bursátil correspondiente al día 28 de octubre de 2022 en donde vemos el resumen de toda la semana desde el lunes bien temprano a la mañana, preapertura de mercado, hasta prácticamente el cierre de lo que es el mercado de Estados Unidos. Vamos a ver cómo quedaron los principales índices, vamos a ver los indicadores, Fiat and Grid, Buffett Indicator, también hubo mucha noticia, mucha presentación de balance, balance que se desplomaron, acciones como fue meta de un menos 24% y lo que vamos a hacer por ejemplo en esos casos es, bueno, ver los puntos principales del balance, no se puede hacer un análisis de un balance de 7-8 empresas en un video de 30-40 minutos, la idea es tomar la empresa, dedicarle 5 minutos para ver qué pasó en la presentación del balance y a raíz de ahí tratar de interpretar cómo lo tomó el mercado. Pero bien, antes de comenzar inversores, los invito como siempre a darle like a este video, a suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Muy bien, y comenzamos el análisis bursátil que va a estar bastante caliente hoy. Comenzamos con los tres principales índices de los Estados Unidos, tenemos al Dow Jones que en lo que va del año está con una baja del menos 10,3%, el S&P 500 también en lo que va de año en caída en un menos 18,82% y el Nasdaq un menos 30%. Aquí arriba lo que pueden ver es la variación del día, este es el día de hoy, esperemos que termine cerrando verde los tres índices, esto lo estoy grabando más o menos allá al finalizar la rueda, a minutos de finalizar la rueda. En lo que va de la semana, esta semana bien por los toros que han ganado y como pueden ver el Dow Jones ha tenido una subida más por encima del Nasdaq, es decir que hay más alzas en los sectores más industriales. Y en lo que va del mes, venimos bien, recuperándonos de ese septiembre rojo, me gusta decirle más rojo que negro porque fue bastante rojo la caída que hubo en septiembre, pero en octubre venimos bien, le queda algunos meses al mes, vamos a ver si cerramos todos verdes. El que está más ahí, más cerca de que poder revertir sería el Nasdaq. Y bueno, en lo que va del año también aquí tienen los valores, el year to date, que puede estar un poquito desfasado los porcentajes, tengan en cuenta que lo levanto de investing, tardo unos minutos, luego lo levanto de trading view y a veces también las plataformas tienen un delay de 10-15 minutos en refrescar los datos, pero así están cerrando o estarían cerrando los índices hoy viernes. A ver, tuvimos una noticia que fue la confianza del consumidor en los Estados Unidos, en donde el dato estuvo por debajo de lo esperado, sin embargo Wall Street lo tomó como positivo, es decir, el mercado fue verde. O sea, los índices estuvieron alcistas, ya que bueno, podría ser, ahora tenemos el primero o el 2 de noviembre, no lo tengo ahora de memoria, tenemos las minutas de la Fed con la posible suba de tasa de interés y una noticia que habíamos visto el resumen pasado que, bueno, podía haber cierta desaceleración y una calma en la agresividad por parte de la Fed en la suba de las tasas de interés. También tuvimos datos del PBI en los Estados Unidos que fue de 2,6% el actual, se esperaba que sea de 2,4% y el anterior había sido negativo, aquí tienen el gráfico que lo pueden ir a buscar investing, que hubo meses en donde estábamos en una recesión técnica con datos de PBI negativo, bueno, ahora se recuperó, está positivo, así que es un buen dato desde el punto de vista económico para los Estados Unidos. Este gráfico que tenemos acá, me encantan estos ojitos mirando bien grande, es, bueno, el gobierno de los Estados Unidos y la deuda, fíjense que viene del año 1940 hasta el 2021, miren la deuda que tiene, que es casi, 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 quedó muy chico acá, de los 30 trillones de dólares. Y miren la aceleración que ha tenido desde el año 2003 en adelante, bastante acelerada la deuda que está tomando el gobierno de los Estados Unidos. Estos datos que yo voy publicando en la semana, bueno, los trato también de resumir aquí. ¿Cómo estamos hoy? Básicamente con el Buffett Indicator, bueno, actualmente está en un 23% por encima de la histórica Trendline y anteriormente estuvo un 18% y esto es, bueno, claramente porque hemos tenido una suba en los mercados. Esto igualmente, recuerden que toma el Producto Bruto Interno que también subió y lleva esa relación, ¿no? En el video anterior también lo explico. Y lo que es Fear and Grid, estamos en 61, me quedó extremadamente chico, cositas que voy a ir corrigiendo video a video. Y el mercado acá, en este Fear and Grid, vemos que pasamos de, parece que ahora empezamos a irnos de la depresión, que estábamos aquí abajo hace 10, 20 días atrás, a la euforia, ¿no? Porque ya estamos en verde en 61, indicador de corto plazo, así que así está Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. También semana que comenzó bastante movida, ya de premercado, o sea, ya el lunes a la mañana, vos te despertabas y abrías las noticias y te encontrabas con noticias como esta. Una Alibaba que de premercado en los Estados Unidos ya estaba menos 10%, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, acá tienen algunos datos, no solo fue Alibaba, sino que fíjense que acá está Alibaba y acá está 9988, que es el ticker en Hong Kong. También estaba Aidu, cayeron muchas empresas chinas. Bueno, esto es por el tema del liderazgo de Xi Jinping, que bueno, que implementó una serie de políticas que están endureciendo y regulando mucho más el sector tecnológico. Entonces, todas las empresas tecnológicas dentro del rubro en China se desplomaron, básicamente. El martes, les dejo aquí en las tarjetas y también en los comentarios, hice el análisis de Alibaba y profundice un poco más de la noticia. Sin embargo, no quería dejar de mostrárselo. Acá le hice algunas capturas, pero les recomiendo ir a ver el video de Alibaba porque hay también un análisis del contexto de China, se pueden llevar una valoración. Bien, les recomiendo como siempre, aparte de ver todo el video porque en el medio voy explicando cosas de análisis técnico. Pero habíamos amanecido ya una semana que iba a ser muy volátil con presentaciones de balances de empresas muy importantes en Estados Unidos. Ahora vamos a ver algunas y a resumirlas. Entonces ya la semana es como que se veía que iba a estar muy muy complicada. Y aquí tenemos... Yo puse los principales, ¿sí? Para hacer algo un poco más dinámico y si no, no terminamos más revisando todos, pero los invito a seguirme en Twitter. Coca-Cola presentó balance que fue muy bueno y de premercado subió un 2,83%. 3M fue un balance regular. El mercado la midió en el corto plazo con una baja del 2,62%. Sus beneficios por acción fueron buenos, pero sus ingresos bajaron por lo estimado. General Motor, balance positivo. Aquí fíjense también que sus ingresos no fueron lo esperado, pero lo demás sí. O sea, mejoró el beneficio por acción de 2,25% a 1,89% y mantiene las proyecciones. Así que bien por General Motor. General Electric también bastante positivo. Veníamos bien hasta aquí, ¿no? Hasta esto fue creo que el martes. Veníamos bien. Y después vino el aftermarket con Microsoft. Y Microsoft un balance que fue bueno. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver los puntos principales. Pero que el balance no terminó gustando más que nada por las proyecciones que va a tener. De hecho, estuvo a menos 2,61% premercado y después vamos a seguir viendo qué pasó. Bien por Visa, que tuvo ingresos según lo esperado, igual por sus beneficios por acción. Bajó el volumen de pago de 2,93 trillones de transacciones a 3,01 trillones. Y una autorización de recompra de acciones. Así que bien por Visa. Bueno, Alphabet Google, que la vamos a analizar después con otras más. También vamos a analizar, como les dije, bueno, Meta, Amazon. Pero aquí Google ya, en la presentación de balances, que estuvo menos 5%, menos 6% abajo, no cumplió las expectativas. ¿Por qué? Porque los voy a spoilear un poquito, después los van a ver. Pero bueno, cayeron mucho. Google tiene una gran parte de sus ingresos por la publicidad. Y bueno, eso cayó bastante y el mercado lo hizo saber. Y Boeing terminó presentando también un buen balance. Nada que nos vuelva loco. Al otro día, el mercado cerró de esta manera, con un Microsoft menos 7,72%. Esto fue el miércoles, ¿sí? Google menos 9,63%. Amazon menos 4,10%. Meta ya había cerrado rojo. Y después hubo balances el día jueves, ¿no? Vamos a ver algunos balances del miércoles y algunos balances del jueves. No importa en sí el día. Pasó esta semana, ya lo que pasó, pasó. Meta, presentación de balance, que en principio cumplió las expectativas de los ingresos. Cayó los beneficios por acción. Y algunos puntos más que vamos a analizar después. Fíjense que una vez que presentó el balance, a los minutos, ya el mercado la tenía en un casi menos 7%. Y una hora después, esto se vino abajo. Ya vamos a ver por qué. Porque vamos a analizar rápidamente algunos balances y llegó a estar un casi menos 20% abajo. Meta. ¿Qué pasó con Intel? Intel, que yo esperaba, la verdad, datos que no iban a terminar de cumplir con las expectativas y realmente no lo hizo. No lo hizo. No tuvo los ingresos que estimaba el mercado. Creo que tampoco fueron tan malos, teniendo en cuenta cómo venía Intel de golpeada. Sus beneficios por acción sí, creo que fueron algo de lo positivo que se puede sacar del balance. Pero el resto no ha sido un balance. Creo que el mercado esperaba que sea mucho peor. Por eso en el aftermarket estuvo 3,27%. Realmente a mí me asombró. Uno nunca sabe lo que va a pasar, obviamente, porque si supiera hubiera actuado en consecuencia. Pero digo, ya van a ver cómo está cerrando Intel el día y, bueno, quizás haya alguna noticia que haya ocurrido y todavía no me enteré. Pero como que, o el mercado, en este caso, o el mercado ya la tenía sobrecastigada y dijo, bueno, fue malo, pero no tan malo. Y el mercado rebota porque le parece quizás los 27 dólares un precio atractivo. O bueno, vamos a ver si hay alguna noticia más. Amazon. Bueno, también otra caída infernal de Amazon. Los ingresos no cumplieron las expectativas. Sí, los beneficios por acción, pero tuvo muchas caídas muy grandes en sus ingresos operativos. También balance que vamos a analizar en breve. Y llegó a estar de premercado menos 20%. O sea, ahí sí que el lunes cuando yo me despertí y lo de Alibaba dije qué semana vamos a tener. Y realmente estaba ocurriendo. Y por último Apple. Apple estuvo un poquito más volátil. Una vez que presentó balance, cumplió con los ingresos, cumplió con los beneficios por acción. Cayeron un poco la caída de su iPhone, que es su producto estrella. Pero en líneas generales el balance estuvo bueno. Después lo vamos a analizar. Y el viernes, hoy a la mañana, presentaron las petroleras Chevron y ExxonMobil con buenos balances. Estas petroleras claramente muy favorecidas por la suba del petróleo, la energía. Así que han presentado balances de acuerdo y por encima del estimado. Así que muy bien por estas dos empresas. Pero bueno, aquí estamos a lo que fue el cierre de meta. Esto fue ya el cierre del día de ayer. y estaba un menos 24, menos 25%. Terrible, terrible para esta empresa que propone un gran futuro, pero por ahora el mercado no está opinando claramente lo mismo. Y esto fue actualmente, viernes. Como les digo, a minutos de cerrar el mercado. Se los dejo ahí porque no vale mucho la pena. Si quieren podemos destacar algo. La suba de Intel de casi un 10%, Apple terminó subiendo casi un 8%. Terminan las tecnológicas en general verdes y lo mismo las petroleras que presentaron el balance hoy. Termina cerrando, podemos decir, optimista el viernes, como a mí me gusta que cierre siempre. Yo creo que el día que tiene que cerrar bien es el viernes, así uno está más tranquilo el fin de semana. Pero bueno, hacemos la excepción de lo que es Amazon, que ahora está a menos 7%, pero ha llegado a estar, como vieron, ¿no? Menos 20%. O sea que ha recuperado dentro de todo la baja que tuvo. Comencemos ahora con las presentaciones de balances, que vamos a ver los puntos más importantes. A modo de resumen, porque hay muchas empresas. Quizás la semana que viene sí analice o vuelve a analizar algunas expresas puntuales. Pero vamos a empezar de a poco lo principal de cada balance, como para entender en contexto de por qué el precio subió premercado o durante la rueda y por qué se desplomó, como fue el caso de Meta o de Amazon, entender un poco qué pasó. Para Coca-Cola, que había dado un buen balance, la verdad que tuvo crecimiento en sus ventas netas en un 10%, creció en toda la línea general, ¿no? Sus ingresos operativos también crecieron un 7%. Además, la compañía, el cash flow, también creció y no sólo este trimestre que presentó el balance del tercer trimestre de 2022, sino que también el pronóstico para el trimestre que viene fue muy bueno, en donde aumentó los ingresos orgánicos de un 14% a un 15%, tenía una expectativa de un 12% a un 13% y también los beneficios por acción, que es un dato para mí muy importante que me gusta ver a mí mucho de las empresas, pronosticó que va a ser de un 6% a un 7% que tenía estimado anteriormente un 5% y un 6%, así que eso está muy bien. Algunos puntos para ver, bueno, como les mostré, los ingresos netos operativos estaban en 1,1 billones de dólares, fue un 10% con respecto al mismo trimestre del año 2022. El costo por vender sus bienes, fíjense que aumentaron un 15%, muy posiblemente por tema inflacionario. Su gross profit o beneficio bruto tuvo un incremento del 7%, o sea, la verdad que bastante bueno, su ingreso operativo también creció un 7% y acá lo que podemos ver son los beneficios por acción comparados contra el trimestre año anterior, que subieron un 14%. Téngan en cuenta que Coca-Cola ya es una empresa que no va a crecer como una tecnológica o como una empresa Grow, que es una empresa que está establecida, pero que también a veces el mercado o la olvida o la sobrecastiga y puede dar alguna oportunidad de inversión. Creo que no es el momento ahora, yo te voy a dejar aquí en la tarjeta y en los comentarios el análisis que hice de Coca-Cola con la valoración, pero creo que es una empresa que quizás ya el año que viene la vuelvo a analizar luego de un año de haber presentado el primer análisis. Pero seguimos con el segundo análisis y tenemos Google que había cerrado en ese momento con un casi menos 10%. Fíjense que tenemos marcado también los puntos principales, fíjense su revenue, es decir, sus ingresos en el 2022 fueron superiores a los del 2021, crecieron un 6% trimestralmente, es decir, comparado contra el mismo trimestre año 2021, pero anteriormente había crecido un 41%. Tengamos en cuenta que estas empresas en el 2021 el precio se voló hacia las nubes, subió muchísimo y ahora creo que está haciendo lo contrario, están bajando un poco, esto es lo frenético del mercado. Y acá yo agregué otra línea más para que lo puedan comparar, por ejemplo, contra los trimestres anteriores. Por ejemplo, este trimestre de septiembre de 2022 sus ventas fueron de 69 billones, anteriormente habían sido también de 69 billones, es decir, que cayeron con respecto al trimestre anterior. También pueden ver al 31 de marzo que ha sido de 68 billones, fíjense que después en año anterior fue de 75, es decir, en resumen cuando ves estos datos de ingresos ves que hay cierta desaceleración en sus ingresos. Y yo la verdad que con lo que está pasando en el contexto y con la suba de tasas de la Fed que afecta a este tipo de empresas, creo que es un poco lo esperado o que esto podía llegar a pasar, pero bueno, es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? Sus ingresos operativos siguen también la misma suerte, ¿está bien? Fíjense los ingresos operativos de 2021 cómo han caído, 25 billones, 25,03 billones, 25,8, 20 billones, 19, cómo se han ido desacelerando. Y acá se ve más cuando comparás contra el mismo periodo año 2021 que ha sido de un 17 billones de dólares contra 21 en 2021. Y sus beneficios por acción, que también esto es 2021, fíjense cómo también se han ido desacelerando sus beneficios por acción diluidos. El 30 de septiembre de 2021 eran de 1,40, tres meses después de 1,53 y luego ahí empieza a caer 1,23, 1,21 y ahora es 1,06. ¿Y por qué? ¿Por qué estas caídas en sus ventas, en su ingreso operativo, en sus beneficios por acción? Porque Google está cayendo lo que es el mayor porcentaje de sus ingresos que es la publicidad. Fíjense cómo cayó la publicidad en YouTube con respecto al trimestre año anterior. Ahora, algo positivo es que ha crecido sus ingresos notablemente en sus servicios de Google Cloud, en su nube. Pero, ¿qué pasa? Todavía si vemos sus ingresos operativos por segmento, podemos ver que el segmento Cloud aún le representa pérdidas a esta compañía. Es decir, que estuvo muy bueno que haya crecido en ese segmento. Sin embargo, todavía no es rentable ese segmento. ¿Lo será? Esperemos que sí. Esperemos que se recupere. Como ya podemos ver acá, una de las principales caídas que tuvo Google es por la caída en la publicidad que es en sus medios, YouTube. También pueden ver lo que es Google Advertising en otros medios. Por ejemplo, en los sitios, toda la publicidad que pone Google de contenido también no ha tenido un crecimiento como venía teniendo esta empresa. Seguimos. Ahora nos vamos a Microsoft, que también se comió un piñón cayendo un 7% ese día del mercado. Ustedes ya vieron cómo cerró hoy y cierra verde. También pulgares para arriba para lo que es Cloud. Acá me voy a centrar solo en lo que es Gap, pero lo pueden ver acá a su derecha también ajustado por Non-Gap. Y pueden ver un crecimiento de un 20% en lo que es Nube. Sus ingresos tuvieron un crecimiento de un 11%, pero también desacelerado a lo que venía y a lo que esperaba el mercado. Su margen bruto está en un 9%, su Operating Income está en un 6%. Y si ustedes van a comparar, como yo hice con Google, trimestralmente van a ver que se ha ido desacelerando. ¿Qué dijo Microsoft en su presentación de balance? Es que un dólar fuerte y una inflación acelerada han amenazado el desempeño financiero de Microsoft. La sección de ventas de hardware se ha desplomado en los últimos meses luego de un aumento a principio de la pandemia, relacionado con el aumento de las configuraciones híbridas y el trabajo desde el hogar. O sea, bajan las ventas de hardware, sube el dólar, también sube la tasa, el dólar se vuelve más caro para estas empresas y así estamos teniendo esta caída que están teniendo ahora. Acá les puedo dejar en pantalla y voy a mostrar algunos ítems más que en este Outlook, que significa la previsión para Microsoft, tenemos por ejemplo lo que son ingresos que espera por cloud, pueden ver los ingresos por los segmentos de mercado, los costos también por vender los bienes que van a estar desde los 17 a los 17,6 billones. Hay que ver cómo ha ido creciendo, por eso lo que les decía, yo tomé los puntos principales para entender por qué la caída, pero el análisis hay que hacerlo mucho más profundo. Así que se los dejo en pantalla, también nos queda como referencia. Seguimos y tenemos a Meta, Meta Platform, que se ha hablado muchísimo. Les dejé acá arriba, cerró un menos 24,56%. Esto es cierre, no es premercado lo que ya les estuve pegando. Y bueno, acá podemos ver trimestralmente el Q4 2020, Q1 2021 y así sucesivamente cómo han ido evolucionando sus ingresos, que como pueden ver no han estado evolucionando positivamente, sino que han estado cayendo desde el anuncio que Facebook cambiaba de nombre, era Meta Platform, invertir en el metaverso y en realidad virtual. Es un gran proyecto, obviamente, pero bueno, los inversores de Meta están un poco, no sé si asustados, pero están preocupados. De hecho, Mark Zuckerberg salió a decir que tengan paciencia, que ya se van a ver los logros, que esto es un poco a largo plazo. Bueno, trató de poner un poco de calma, pero creo que no lo logró y creo que acá el mercado le pasó factura. Acá pueden ver los ingresos trimestralmente, pero desde el 2017 pueden ver, por ejemplo, del año fiscal, lo pueden ver por trimestre. Y lo mismo, un gran crecimiento que tuvo en el 2021, al igual que Google, Microsoft y muchísimas más, que ahora está teniendo esta desaceleración. Miren, lo que es ventas totales, tuvo una disminución de más de 4% con respecto al año anterior, luego de registrar una disminución del 1% con respecto al último trimestre. Acá pueden ver su ingreso neto, cómo ha ido evolucionando negativamente a lo largo de los trimestres. Esto es ingreso neto, net income. Les dejo también la captura de su operating cash flow y así tengo algunos datos más para dejarles. Por ejemplo, lo que son beneficios por acción. Los demás, lo que es free cash flow, se los voy a dejar y gastos, gastos de capital que está teniendo, pero como pueden ver, sus gastos en capital han aumentado acá en 22 billones de dólares. Tremendo, esto es en lo que va del año 2022 y en el 2021 había gastado la mitad, prácticamente 13 billones. Y sus beneficios por acción también, cómo han ido cayendo. Y les dejo el gráfico para que lo puedan desde 2017. Es decir, meta está haciendo una inversión muy grande en el metaverso. Lo que es publicidad también ha caído. Recuerden que los ingresos de Facebook y de Instagram también han caído. Entonces eso impacta en los ingresos y mucho dinero se está yendo en gastos de capital para hacer crecer toda esta línea de realidad virtual que está teniendo meta. Fíjense la disminución de los beneficios por acción. Digo esto último y seguimos avanzando con otra empresa. Está en un 33% con respecto al Q2 2022 y cayó su beneficio por acción un 49% con respecto a su Q3 2021 que era de 3,22 a 1,64. Meta está luchando contra una serie de desafíos incluyendo el difícil clima macroeconómico, su rival que es TikTok, las consecuencias de los cambios de los anuncios que hizo Apple. También tiene problemas que están impactando a todo lo que es Silicon Valley. Ya lo vimos con YouTube de Google, la caída en los ingresos de publicidad, lo que les contaba. Y por último esta unidad de Reality Lab que registró ingresos de 285 millones de dólares en el trimestre, pero eso fue una disminución del 49% con respecto al año anterior. Y la unidad tuvo una pérdida de 3,7 mil millones y la compañía dijo que espera que esta cifra crezca significativamente el próximo año. O sea, la verdad que por eso el mercado la castigó como la castigó, aunque después Mark salió a hablar y bueno, no hubo recuperación. Según Don Pome, yo me río porque prefiero esto y no llorar, estamos con Amazon que tuvo de de Aftermarket una caída del 20%. Aquí sí miren lo que es su Free Cash Flow. Tuvo una caída de 871%. Acá pueden ver desde el Q3 2021 al Q3 2022 como el Free Cash Flow de esta empresa ha sido negativo y vino cayendo trimestre a trimestre para tener una caída anualizada de 871%. Veamos un poquito otros otros indicadores más, por ejemplo, sus ventas netas que tuvieron un crecimiento con respecto al Q3 2021 de un 15%. Actualmente fueron de 127 billones de dólares, fueron de 110 en 2021. Su ingreso operativo no, así tuvo una caída, es decir, que han crecido sus ventas netas, pero su ingreso por sus operaciones han caído y han caído un 55%. Fíjense que presentó ingresos operativos por 2,5 billones y antes eran de 4,8. Acá pueden ver los datos, yo lo veo y lo voy contando, pero se los dejo para que también ustedes lo puedan leer. Y lo que es Amazon, vamos a ver la cloud, vimos la cloud de Google también, ahora vamos a ver la cloud de Amazon, que aquí sus ingresos también crecieron. Esto lo han tenido, fíjense que las empresas como Google con Meta, la sección publicidad, Google con Amazon, la sección cloud, en este caso ha subido, fíjense en lo que es 2020, ha tenido Amazon ventas netas por 58,7 billones de dólares, bastante por encima de lo que ha sido los primeros nueve meses de 2021. Acá lo pueden ver trimestral, 20 billones para este trimestre, 2022 comparado con el año pasado que fue de 16. O sea, desde ese punto de vista, lo que es cloud parece que está en ascenso. Vamos a ver algo más de Amazon. Fíjense, esto es por región. En Estados Unidos tuvo una caída sus ingresos operativos de lo que va del año de 2,6 billones de dólares. Internacionalmente también, una caída de 5, presentó 5,5 en pérdidas de su ingreso operativo. Lo que es cloud lo vemos sólido y sus gastos operativos, que lo marqué también con pulgar para abajo, cómo han ido creciendo. Están en los 355 billones de dólares los gastos operativos, anteriormente de 310. Y bueno, son señales de alerta para esta gran y gigante empresa, que bueno, los números ahora no lo están acompañando. Seguimos con Apple. Apple presentó un balance que fluctuó bastante en el aftermarket, porque fue negativo cuando yo tomé la captura y puse el tuit, pero minutos después se puso levemente verde, después volvió a caer y al final hoy Apple terminó positivo. Así que bien por Apple que registró ventas de 90 billones de dólares, un 8% más que hace un año, mientras que los beneficios por acción fueron de 1,29 dólares. Las ventas del iPhone fueron menores, pero bueno, totalizaron 42.600 millones de dólares. Los ingresos por los servicios de Apple no alcanzaron las expectativas, se vieron frenados por la debilidad en la publicidad digital. Mismo caso que Google, mismo caso que Meta. Y Apple dijo que las ganancias de ingresos del primer trimestre, porque cerró el año fiscal, fue el Q4 2022, serán inferiores al crecimiento interanual de 8,1 registrado este trimestre. Es decir, que las ganancias van a mermar un poquito el próximo trimestre, la próxima presentación de balances. O sea, como positivo, en la actualidad Apple estuvo bien, parece que va a haber una caída, pero parece que el mercado ya no lo ve tampoco tan negativo. Y pasamos al último balance. ¿Cómo le metimos hoy? Así que muchísimas gracias por quedarse. Vamos a Intel, que presentó balance, terminó en el aftermarket positivo. Hoy también está casi 10%. Y yo creo que porque el mercado creía que esto podía ser mucho peor, porque vean los números. Acá tienen también gap y non-gap. Sus ingresos, fíjense que este trimestre fueron de 15,3 billones. El mercado esperaba 15,4, estimaba. Fíjense que está con una X. Y bueno, el trimestre anterior fueron muchísimos más. O sea, tuvo una caída de un 20% con respecto al año anterior. Los gastos en investigación y desarrollo crecieron un 10%. O sea, ingresa más plata e invierte en investigación y desarrollo que, bueno, es un gasto que de ir bien, todo gasto investigación y desarrollo da frutos a futuro. Su margen operativo está negativo, 1,1%. O sea, una caída de 28,4 puntos porcentuales. Estaba en 27%. Y sus beneficios por acción que aquí dice 0,25 cayeron 85%. Pero aquí hay un dato que o yo lo pegué mal en Twitter, porque no creo que esté mal en el balance, la verdad. Yo tenía anotado que fue 0,56. 0,59. Pero bueno, o sea, no anduvo de todo bien tampoco en los números de Intel. Los envíos de computadoras personales se hundieron 15,5% en el tercer trimestre, según mostraron los datos de este research que hace CounterPoint. La firma de investigación espera un descenso de un 13% de computadoras personales, pero Intel dice que va a ser de un 10%. Entonces, creo que, como les digo, si el mercado rebotó con Intel, lo que está rebotando actualmente es porque, para mí la debe haber sobrecastigado antes, porque tanto lo que presentó este balance como lo que puede llegar a presentar el trimestre no va a ser positivo. Así y todo, yo tengo mi hipótesis del sector de semiconductores que a largo plazo, junto con lo que es litio, va a tener un crecimiento muy, muy grande en el mercado. Así que, miren, inversores, les dejo el último slide y cerramos para que no quede tan largo el video, que en un momento pensé hacerlo en vivo por una cuestión de tiempos. Vamos a ver si lo puedo llegar a hacer algún día en vivo, me gustaría. Estos fueron los ingresos de Intel, pero proyectados, ¿no? El outlook, la previsión. Fíjense que espera ingresos de 14 a 15 billones, un margen bruto de 41,4%, pérdidas en los beneficios por acción y para lo que va a ser año 2022, un cierre de entre 63 y 64 billones de ingresos anuales para el cierre de año y un beneficio por acción de 2. Ahora sí, inversores, fue muchísimo. Lo quise hacer rápido porque lo quiero sacar el viernes. Espero que te haya gustado. Si te gustó este análisis bursátil que trabajé como loco esta semana, te invito a darle like, a suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. El domingo a la noche va a salir el week news que en 5 minutos podés enterarte de todas las noticias de un resumen de lo que va a pasar en la semana desde el punto de vista de la economía mundial y también del mercado de Estados Unidos. Así que ha sido un placer poder compartir este vídeo con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo.